Banda, algo triste que acabo de hacer es prácticamente acomodar todo mi setup y pues guardar mi consola que ha sido la predefinida desde que inicié en los videojuegos, bueno no desde que inicié pero si desde que pues le agarré más onda esto de los videojuegos. Y es que si banda, tocó guardar mi Xbox y lamentablemente me duele mucho pero creo que ya no estaba dando lo suficiente que para darle lucha a una PC o a otra consola de nueva generación pues como que si se quedaba muy corto. Y es que mi consola era un Xbox, no era series, era un Xbox Scorpion, un Xbox X, no Series X ni Series S. Entonces sinceramente pues creo que ya había muchos bloques como para intentar jugarlo. Los videojuegos ya no tenían pues esa calidad que se llegó a tener en su momento. La suscripción de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate y Game Pass es carísimo, creo que ese es un acierto bastante raro en todas las consolas. Y como tercer punto pues prácticamente si yo quisiera jugar con mis amigos, mis amigos ya tenían dos series S, pues creo que ya no podría jugar porque ya no hay crossplay entre esas consolas. Entonces sinceramente tocó guardarlo. ¿Por qué? Porque también pues en parte me compré una tarjeta gráfica para mi PC, tuve un bufeo, tengo una 3060, tengo una laptop gamer con la que también se pueden jugar juegos del Game Pass. Y eso es algo muy bueno si yo me retiro de Xbox pues prácticamente con Xbox Game Pass para PC pues puedo jugar los juegos en mi PC. Lamentablemente la mayoría de mi colección de juegos de Xbox pues son comprados, entonces eso me pone algo triste porque también tengo controles, tengo controles ahí que no he utilizado, que se pueden utilizar en PC. Pero también tengo ahí unas cosas de PC, lo único que dejé pues es el Nintendo Switch, entonces pues tuve que acomodar todo esto. Pero me duele mucho porque el Xbox me ha acompañado a lo largo de toda mi trayectoria en videojuegos. Hemos jugado Halo, hemos jugado Gears of War, hemos jugado Science Rounds, GTA, de todo en Xbox. Y pues lamentablemente por el momento creo que se quedará ya guardado mi Xbox One X. Pero bueno, ni modo, así es esto banda. Tenemos la PC, tenemos la otra PC, tenemos el Switch. Pero pues creo que en algún momento podría llegar a regresar con un Series X. Tal vez esperemos que baje un poquito. Ahora que salga la PlayStation 5 Pro o pues algo más, pues creo que ya podemos comprarlo otra vez. Pero eso sí, la suscripción Xbox Live está carísima y el Game Pass Ultimate también. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue una buena edición o una mala edición? Me siento nostálgico, anda. Cuídense. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita.